No, no, todavía no. El juego siempre quiere sumar para el equipo, la verdad que... Nosotros la están llegando los goles y una alegría enorme para mí poder sumar también en ofensiva. Por ahí las cosas no estaban saliendo, pero el equipo nunca dejó de intentar y creo que eso es muy valorable también. Partido duro, importante, fuerte en casa. Sí, obvio, Güemes es un equipo muy duro, siempre fue un equipo muy duro y bueno, la verdad que nos complicó, pero bueno, nosotros con el empuje de la gente y tratando de ir para adelante, tuvimos varias situaciones más allá de por ahí el primer tiempo no encontrar por ahí nuestros juegos, así que nada, muy contentos por ganar y que la gente se vaya contenta. ¿Por qué no salieron? Ganó por el ir, por ir a buscarlo, por jamás dejar de intentar, salga las cosas bien o mal, creo que el equipo va y eso es muy valorable. Da la sensación que con línea de 5 tenés más llegada, ¿cómo te sentiste jugando con línea de 4? No, 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 el técnico decide la formación y uno trata de hacerlo lo mejor posible. Por ahí con la línea de 5 tengo más llegada y con la línea de 4 tengo que enfocar el mando defensivo, pero me da la libertad de ir, así que eso es muy importante también, que nosotros nos sintamos libres también a la hora de atacar y defender, obviamente con responsabilidad. ¿El personal es el goleador del equipo? ¿Cómo lo venís llevando eso? No, la verdad que muy contento, muy contento, como te dije antes, uno siempre trata de sumar para el equipo y si es con gol, asistencia o con un buen rendimiento, para mí es suficiente. ¿El triunfo? ¿Por qué lo venís? El triunfo para mi familia, para mi familia que no puede venir seguido a verme y nada, yo te quiso también ahora y espero que estés muy contento.